qué onda gente cómo andan bienvenidos a un nuevo vídeo bueno vídeo de hoy ya saben en el vídeo anterior para quienes lo miraron para que no la recomiendo lo vayan a mirar para que entiendan lo que está pasando ahora nos vamos a la base bien después de derecho únicamente unos dos mil millas en el camión vamos a ir a la base y estamos literalmente estamos a la vuelta yo creo que si salimos de acá hacemos izquierda derecha vamos más rápido a la base un 6 de la noche poco sueño nada para hacer prácticamente vamos a hacer mantenimiento mantenimiento bastante yo creo que es un mantenimiento bastante medio grandecito vamos a ver ahora tengo un punto para modificar lo que sería la zona de del taller voy a ver que coloco me parece que lo más factible y lo mejor ser para poder parar o crear cubiertas una cosa así que lo que decía cubiertas para el camión porque el tema estético yo creo que puede esperar un poquito ya tenemos liberada la categoría b de cargas así que a partir de ahora vamos a sentar tomar siempre y cuando la carga sirva cargas de categoría b vamos a ver cuánto es la paga cuánto es el puntaje o campeón te olvidaste de volver un bloopercito tranqui chill sabe cuánto cuánto es que pagan las cargas supongo que se habían en categoría a cargas de hasta 6.200 6.300 dólares como dice en los vídeos atrás yo creo que categoría b por lo menos tiene que haber cargas 8 mil dólares 10 mil dólares algo eso tiene que haber poco más de 36 mil dólares en el bolsillo obviamente ahora vamos a hacer unos gastos ser poco pero igual vamos a tener que gastar en repuestos más que nada para el camión como la tienda acá vamos a ver qué es lo que tenemos que lo que utilizamos si lo que no lo cambiamos ya que yo he hecho una cantidad de compras para irme para hacer viaje al norte muy bien es sin gastar nada un poquito aceite y un poquito de agua así que ahora vamos a ver a ver lo que falte al vez hagamos unas compras para dejar acá en el taller otras compras para llevar en el camión obviamente hace cuánto que no volvíamos a esta zona se juan vamos a ver otro queridísimo y humilde calpón muchachos tenemos remolques por ahí bueno primero que nada vamos a chequear liberamos la categoría b en el vídeo anterior así que estamos ok y ahora tenemos un punto de mecánica que éste nos permite construir un taller de neumáticos entonces para cambiar y esas cosas lo veo mejor esto que desbloquea personalizaciones básicas en el taller supongo que debe ser tema de de modificaciones al camión accesorios etcétera como pueden ser otras cosas estudiante la espada y la pare con ambos y no tengo puntaje para los dos pero voy a jugar la de personalizador esto a veces te cometió un error pero bueno vamos a ver qué podemos hacer vamos a ingresar el camión antes de voy a ver qué tengo acá adentro porque creo que no dejé nada que tenemos si les cambara la cámara la voy a dejar yo no no puedo entrar el camión es verdad la verdad que no puedo entrar el camión así que hay cosas que voy a dejar botella voy a dejar esto lo voy a dejar esto lo voy a dejar voy a agarrar de acá esto filtros a ver qué tenemos acá aceite delante voy a dejar la cámara fusiles tenemos y voy a agarrar un juego herramientas pero con eso estamos bien porque me parece que no me deje ingresar el camión así que vamos a hacer mantenimiento ahora acá bueno bien vamos adentro vamos adentro vamos adentro a ver acá que teníamos ah bueno teníamos batería teníamos todo que boludo que fui que ha quedado todo acá el camión no me va a dejar entrar no puedes ok ah usamos lo que tenemos y saco de ahí me quedo con las luces vendidas no me gustó eso pero vamos a empezar por revisar aquí hemos primero que nada filtro a ver cómo está el filtro el filtro de aire está el 63 por ciento que pasé una rutita más vamos a poder utilizar esto previsa mantenimiento el radio está mal directamente lo que cambiara el radiador ok bien cambiamos alrededor vayan 800 dólares el cambio alrededor bien líquido bueno no consumió tanta agua consumió poco para todo lo que hicimos aceite consumió bastante no le damos realizados un los viajes como mil millas hicimos sin revisarlo y no va a quedar ahí está ok motor el motor está 87 por ciento falta un juego herramientas así que vamos a buscar el juego herramientas vamos a revisar los faroles ahora también con el juego herramientas por favor gracias creo que las herramientas acá como que se compran solas no sé creo que el que yo te cajón me parece que lo he dejado vacío y obviamente vamos a reparar el motor vamos a dejar el 100 va la red hola listo el motor pero no te tires campeón quiero ver cómo quedó ahora está el 100 ahora los fusiles todos los fusiles están intactos le voy a cambiar el filtro de aire y se lo voy a cambiar porque quedé porfiado lo voy a cambiar ha cambiado el filtro de aire todo lo que es parte motor filtro aceite radiador cambiado de nuevo 800 dólares menos mal que tenemos cuando vamos con 37000 podemos gastar tenemos para gastar un poquito no vamos a bichicomiar tanto bien ahora los farol está al 100 vamos a ver las cubiertas el neumático está en el 100 no hay tanto desgaste no hay tanto desgaste ahora quiero chequear por abajo a ver qué podemos ver el cárter cómo está esta mano compañero meta mano está revisado está el 80 por ciento quiero reparar el cárter obviamente quiero repararlo como no dejará el 100 papá siempre el 100 está preparado el cárter a los frenos desbloquea habilidad ninja en las herramientas necesitaria es una batería vamos a chequear si tenemos una batería por acá el aceite no lo usé de acá que usted de acá yo juego herramienta que lo que usé para que tire para afuera lo que dice la batería la batería como está qué pasó con mi batería me comió la batería qué bueno sé que la batería la tengo que cambiar que la batería todo cambiar ahora lo que a mí me interesa saber es lo que yo hice una mejora que era la de personalizar que si yo lo bajo acá como donde y cuando herramientas como yo como yo le puedo una modificada este camión que yo mejoré momento la sensación básica del taller ya adquirido ¿será que tengo que ir a la compu? que salí con el camión voy a dejar acá ¿será que tengo que ir hasta la compu? a ver corre este tipo corra nene corra nene que hace frío a ver como es el tema de la personalizada capaz que no es acá capaz que lo tengo que ingresar acá a ver tal vez tengo que venir acá a la PC el PC el PC Gamer el PC Gamer trabajo no banco alaska no voy a pedir préstamo gestionar aquí puedes ahorrar y tienes que personalizar tus camiones no lo tengo lo tenía que construir ok ok lo tenía que construir ok ya que ahora por lógica bien claro lo liberé pero no lo construí ahora ¿dónde será? ¿será acá? ¿o será acá adentro? ya 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 lo vamos a averiguar ¿eh? ¿o si es acá? ajá no sabía ¿y acá dónde le pegamos la famosa tuñada? a ver ¿de dónde? si es de por acá acá nada debe ser adentro de la oficina dejé las luces prendidas normal ah bueno bien lo único que le puedo hacer es cambiar la carrocería nada más vamos a dar una buena tuñada te digo no me gusta hay colores hay colores hay colores bien negro azul rojo blanco verde zumo oscuro gris hey les podría decir que me gusta como queda azul ¿eh? sí sí lo vamos a dejar azul pero solo podemos hacerle cambio a la carrocería nada más es lo único que tenemos por ahora hasta que no lo sigamos mejorando lo único que podemos hacer es cambiarle el color bueno ya es un cambio ya es un cambio ya es un cambio mire cómo quedó lindazo el cocheche ¿a verdad? bueno hicimos revisión cambiamos piezas todo que cambió una batería cambió una batería cambiamos pintura y ya estamos pronto para salir a explorar las cargas de categoría B así que muchachos voy cerrando por acá el videíto de hoy recuerden dejen su comentario dejen un me gusta síganme en Kik primer link acá en la descripción se crea una cuentita rápida y nos siguen por allá que hacemos stream casi todos los días así que les mando un saludo y nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo video